Hola amigos, bienvenidos a esta colección que la verdad me costó muchísimo trabajo de Happy Grison, esta compañía que hace dulcecitos como estilo Dubalín y que viene con un huevito sorpresa como este que está aquí y bien amigos pues vamos a presentar esta colección que data de 9 figuritas normales, 7 planitas, 4 sellitos que son los de la izquierda y 4 figuritas que son básicamente el mismo molde que los sellitos pero con un plástico un poco más resistente y sin sellito entonces vamos a comenzar esta colección bien pues vamos a comenzar con esta figurita que en lo que respecta a los sellitos era la que más salía que es Bob Esponja con lentecitos de corazón y pues esta figura principalmente pues es muy sensible y se dobla pero en sí es una figura muy simpática este quizá no salió en todos lados, estos yo los conseguí en Walmart y pues en otro lado yo no los vi bien amigos pues la siguiente figura es Bob sentadito aquí podemos observar en la parte de abajo que es la misma figura de este otro Bob nada más un poquito más grandecito bien amigos pues ahora vamos a ver esta otra figurita que es Bob sonriente aquí tenemos que tiene las manitas atrás y de estas cuatro figuritas esta es mi favorita ahora tenemos a el buen Bob versión positivo aquí lo tenemos muy contentote como no bien amigos pues ahora vamos con básicamente las mismas figuras pero en la edición de sellito esa parte azul que se ve ahí es el sellito y pues había de distintos el de cangreburger ya se me secó pero aquí les tengo la muestra era pues las este ay híjole si me fue el nombre pero aquí está la casita de Bob Esponja creo que también estaba la casita de calamardo y ahí está las medusas bien pues ahora tenemos aquí a Tom a Tom ¿eh? ¿qué tal? al buen Bob en modo tímido y pues este está un poquito más notable que las figuras del otro plástico bien amigos pues aquí tenemos nuevamente a Bob positivo con un plastiquito transparente la verdad es que ese otro plástico de allá me agradaba o me agradó más y aquí tenemos la figura más difícil de toda la colección lo cual me hizo gastar muchísimo dinero ya que nomás no salía y pues al final la terminé consiguiendo en el tianguis cultural de Guadalajara nomás no quería salir ahora vamos a comenzar con las figuras planitas que la verdad están muy simpáticas yo no soy muy fan de figuras planas pero estas están ay híjole muy bonitas aquí tenemos a el buen Patricio haciendo pues una cara clásica de él nuevamente tenemos a Patricio muy entusiasta aquí lo tenemos muy jubiloso aquí podemos observar que dice 2022 no sé por qué pero ahí está ahora tenemos aquí a Don Cangrejo que pues creo que este es de mis favoritas en lo que respecta a esta parte de la colección aquí tenemos ahora a Arenita con los ojos algo dilatados ahí jule ahí jule aquí está ahora tenemos a el protagonista de esta colección y de la serie el buen Bob Esponja todo entusiasmadote como no finalmente esta parte de la colección tenemos a Bob Esponja cruzado de brazos pero no se le quita la alegría no le parece lo que le están diciendo pero aún así no quita su clásica sonrisa ahora vamos a comenzar con estas figuritas que después ay híjole después voy a hacer un video donde vamos a hacer una comparativa entre esta colección y la de Voila Sorpresa y aquí tenemos a el buen Gary que pues adelantándonos me gusta más el de Voila Sorpresa ahora aquí tenemos a Arenita que si ustedes piensan coleccionar estas figuritas les recomiendo mucho que le pongan pegamento a su bracito ya que es muy sensible y muy fácil que se caiga ay jule hablando de bulto ahí está ahora aquí tenemos a el buen Patricio muy jubiloso lo que no me gusta de esta figura es que pues su lengüita es del color de él aquí está aquí tenemos otra figurita de Patricio que a mi parecer es mi favorita y pues me gusta más que la figurita de Voila Sorpresa con su sombrerito y adentro de un barril ahora aquí tenemos a Don Cangrejo que pues simplemente está ahí parado y muy serio quizá la de Voila Sorpresa pues es un poco más caracterizado ya que tiene billetitos pero esta también no está nada mal bien amigos pues aquí tenemos a la figurita más difícil de esta colección el buen Calamardo una figurita muy simpática y pues aquí también tenemos a el buen Plankton que pues en lo personal a mi me gustó más esta figurita que la de Voila Sorpresa bien pues aquí tenemos a la penúltima figurita que es una de mis favoritas que es Bob sentado agarrándose del suelo todo jubiloso como es característica de él y finalmente tenemos aquí a Bob con los brazos cruzados y muy contentote aquí tenemos pues esta colección bien amigos pues eso sería todo por el día de hoy dejen en los comentarios si ustedes llegaron a tener esta colección o si la están coleccionando y también dejen en los comentarios cuál colección les ha gustado más si la de Voila Sorpresa o esta colección y también no olviden suscribirse darle like y compartir ya que próximamente estaré haciendo una comparación entre pues las figuras principales de Voila Sorpresa y esta colección de Happy Grizzon nos vemos luego y muchas gracias por ver este video ¡Viva! ¿Qué es eso?